El Deportivo Achoapa logró su ascenso a Liga Nacional luego de derrotar 3 por 1 al Deportivo San Pedro. Cebolleros en Liga Nacional. El Deportivo San Pedro. 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 ¡Gracias! 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 No corre la pelota está muy alta la flaminga ¡Muere! 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 ¡ ¡Muere! ¡Muere! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Buena, Coco! ¡Y en Lima! ¡Buena, Lima! ¡Aquí está! ¡Fuega, Coco! ¡Fuega, Coco! ¡Fuega, Coco! ¡Fuega, Coco! ¡Fuega, Lima! ¡Fuega, Lima! ¡Fuega, Lima! ¡Fuega, Lima! ¡Fuega, Lima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!